Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria espero que se encuentren muy bien hoy les voy a enseñar a preparar caldo tlalpeño pero a mi estilo espero que les guste y les voy a decir que ingredientes vamos a ocupar vamos a ocupar pollo yo aquí tengo pierna muslo y pechuga pero ustedes utilicen las piezas que más les gusten agua la necesaria, aceite el necesario, sal la necesaria, tengo aquí 4 zanahorias, 2 jitomates, 2 limones, un trozo de cebolla, un ramito de cilantro un queso redondo de leche de vaca, garbanzos, arroz ya cocinado, es rojo, un aguacate, un trozo de cebolla, un diente de ajo, estos son para hervir nuestro pollo 4 chipotles secos y chipotles adobados, vamos a empezar, tengo aquí una olla con agua, está a fuego medio vamos a poner a hervir nuestro pollo, ya saben con las manos bien limpias aquí vamos a poner todas nuestras piezas de pollo bueno, cuando empiece a subir la espuma se la vamos a retirar y le vamos a poner aquí el trozo de cebolla y el diente de ajo que ya les mencioné también le vamos a poner sal y vamos a taparlo bien y vamos a esperar a que esté listo hola amigos vamos a limpiar nuestras zanahorias y luego las vamos a picar, le quitamos los extremos la pelamos y la vamos a cortar en cuadritos, yo primero la corto a la mitad saco las laminitas del grosor que ustedes deseen tiritas y luego ya los cuadritos y así me quedan y así vamos a hacer con todas las que nos faltan los garbanzos los vamos a poner a hervir y le vamos a apagar al fuego cuando ya estén suavecitos y una vez que ya quedó cocido el pollo le vamos a retirar la cebolla y el diente de ajo también vamos a quitar el pollo y vamos a poner ahí las zanahorias para que se cozan las tapamos y ahorita regreso nuestros chipotles los vamos a cortar en rodajas estos ya los limpie quitándoles la artillerita que pudieran traer y los cortamos así y así vamos a hacer con los demás vamos a freír los chipotles que cortamos en rodajas pero antes le quite las semillitas aquí ya tengo un sartén con aceite caliente los vamos a poner ahí los vamos a mover lo que queremos es que queden doraditos crujientes una vez que ya quedaron dorados vamos a apagarle a nuestra estufa y los vamos a quitar de aquí y los reservamos ahora vamos a picar la cebolla en cuadritos del tamaño que a ustedes les gusten y así picamos el resto de nuestra cebolla ahora vamos a picar los jitomates lo primero que vamos a hacer es quitarle esto de aquí se le quita solo un poquito y nos rinde más el jitomate cortamos las miñitas del grueso que a ustedes les guste tiras y luego cuadritos y así picamos nuestros jitomates ahora vamos a picar nuestro cilantro como ven aquí tiene demasiado tallito y hay algunas personas a las que no les gusta entonces le vamos a cortar esto lo tiramos y lo picamos ya que lo tenemos bien picadito lo vamos a reservar el cilantro el jitomate y los limones ya están bien lavaditos y desinfectados los limones solo los vamos a cortar a la mitad vamos a picar nuestro quesito en cubos el tamaño de los cubos ustedes lo deciden también yo los voy a hacer un poquito grandes porque como van a entrar el caldito caliente no queremos que se deshagan tan fácilmente más o menos así y los reservamos ya están cocidas las zanahorias también ya se cocieron los garbanzos ahora los vamos a poner aquí en el caldo y es momento de probar si está bien de sal o necesita otra poca si le falta un poco de sal se la vamos a poner para que quede bien sazonado nuestro caldo aunque recuerden el mejor sazón es el amor amigos y dejamos que hierva dos minutos más y ya está listo para servir aquí tengo pechuga desmenuzada y aquí solo le voy a poner caldito y aquí tengo una pierna le vamos a poner caldito caldito garbanzos y zanahoria y vamos a continuar amigos amigos vamos a terminar de preparar estos calditos este va a ser para mi mamá se lo voy a terminar de preparar le vamos a poner arrocito a su gusto la cantidad que ustedes quieran unos cubitos de queso también el toque de picor se lo vamos a dar con los chipotles adobados le ponen los que ustedes quieran y por último su aguacatito ya nos quedó listo este vamos a preparar el que sigue ahora este que tiene la pechuguita es para mi le vamos a poner poquita cebollita bueno a mi me gusta poquita a ustedes si les gusta más le ponen un poquito más jitomate también a su gusto cilantro cilantro donde ustedes viven amigos venden cilantro si les gusta el toque de picor se lo vamos a dar con el chipotle que freímos y por último limón también a su gusto ¿cuál se les antoja más amigos? ¿de cuál les servimos? ¿cómo ven amigos? ¿cuál se les antoja más? ¿el que me gusta a mí? ¿o el que le gusta a mi hija? díganme en los comentarios ¿cuál les gusta más? me gusta mucho leer todo lo que me escriben porque lo siento más cerca de mí si les gustó esta receta denle like suscríbanse si aún no lo han hecho activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video compartan también el video para que conozcan sus familiares o amigos la manera en que cocinamos aquí en su casa cuídense mucho amigos los espero en la próxima receta adiós